... Muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria que es también ustedes, que realizan tres asociaciones de vecinos del centro de Santander, como Cañadillo de Sánchez, Ucao, Florida y Río de la Pila. Lo primero que queremos hacer es dar las gracias a la Ateneo de Santander por acogernos en este recinto y a su personal por su trato y su dedicación. Les presento a los miembros de la mesa. A mi izquierda está Ricardo Balea, que es el presidente de la asociación de Poco Cañadillo de Sánchez. A su izquierda está Bernardo Sartanaría, que es el secretario de la asociación Nueva Florida. A su izquierda María Eugenia Carpintero, que es la presidente de Nueva Florida, y a la izquierda de ella está Jesús Garay, que es el presidente de la asociación Río de la Pila. Estamos aquí para presentarles, honestamente, un estudio que hemos hecho en conjunto, las tres asociaciones, después de conocernos durante un tiempo y debatir los problemas urbanos, pues para enseñar, para presentarles a ustedes qué problemas vemos, qué necesidades encontramos en la ciudad ya en el siglo XXI y qué soluciones han aportado otras ciudades y qué soluciones vemos nosotros para esta. Hemos estudiado, en la medida de lo que nosotros podemos, en las ordenanzas de otras ciudades, hemos hecho un estudio comparativo, hemos leído leyes y hemos visto qué soluciones aportan para lo que nosotros les vamos a enseñar. Se va a dividir en aproximadamente dos partes. La primera es la exposición propiamente dicha, que me ha correspondido como portavoz. Soy vicepresidente de la asociación Como Cañan y Unsanche y me llamo Ana Gómez. Y después volveremos a la mesa y se abrirá, acto seguido, después de dirigirles unas palabras, si les parece oportuno, acto seguido se abrirá el turno de intervenciones del público que lo desee. Muchísimas gracias y comenzamos. Por favor, los teléfonos móviles, hacer posibles silencios. Gracias. Vamos a probar. ¿Se oye? ¿Se oye? Sí se oye, ¿verdad? Bien. Y ahora sí me oyen todos, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. Empezamos. A ver si funciona esto. Ya que funciona. Vale mía, ya me está muy mal. Ahora, bien. El planteamiento que nosotros tenemos aquí es una ciudad enfocada al ciudadano, que es el residente y contribuyente y que sostiene por impuestos lo que es el ayuntamiento y el gobierno regional. Y alrededor de ese ciudadano tiene que gravitar, pero no al margen y no por encima. El turismo, las zonas verdes y arbolado, la movilidad, el medio ambiente y la policía de barrio, básicamente. Y a partir de ahí vamos a ver qué problemas padecemos nosotros. Les advierto que las primeras imágenes no son nada agradables, pero es lo que vivimos día a día. Si algunos de ustedes no están en estos barrios, pues no lo conocerán. Es solamente el pasado, alguna vez. Pero es lo que vivimos día a día desde hace años. Lo siento, pero lo ofrecemos. De punto a acuerdo lo hemos hecho todos. Les aseguro que la última parte de la exposición va a ser muchísimo más agradable y muchísimo más esperanzadora. Especial. Suciedad en las calles. No es circunstancial. No hemos buscado las fotos a la espera, a tapados en una esquina. Es a diario y podríamos tener muchísimas más. Es solo una mínima expresión de lo que sucede. Mugre por todas partes, suciedad acumulada desde hace tiempo. Esto es la calle, así como ven, casi menos hay. Ya ni se puede borrar la suciedad. Estas esquinas, no importa, es como una peatonal al Paseo Pereda. Yo creo que aquí hay absolutamente de todo. Aquí se puede ver los regueros negros de arrastrar contenedores que todavía tienen restos de comida sin meter en bolsa. O parte generalmente de negocios, o dos, pero algunos sí. Y o bien los vidrios sin vaciar por completo. Y esto se va acumulando. Ven ustedes cerca de los contenedores cómo está la suciedad acumulada de tiempo. Está denunciado. Está denunciado por asociación, por comunidades de vecinos hace tiempo. Aquí tenemos lo mismo, basura fuera del contenedor y el contenedor muy sucio. Esto es la Firmoteca Regional y esto duró ocho días. Eso no es agua. Puede ser vino, cerveza, ginebra o moca cola, deglutidos y digeridos y expulsados. Eso está así todos los días del año. La primera denuncia que presentamos por escrito es del año 2008. Podríamos haber presentado antes, pero eso está sin variar. Esta está así, no está seco, rara vez está seco. Y toda la calle Bonifat huele a pis todo el año. La suciedad en Cortés huele a pis los fines de semana. Estos son cajas que dejan los del mercado de Puerto Chico. Y esto está todo sucio. Esto suciedad no es circunstancial, es permanente, está pegando la acera. Hemos querido árboles que no se nos han concedido. Un contenedor abierto con una caja de cartón que además no corresponde. Cajas sin desmontar y el contenedor abierto. Pero esto es a diario. Aquí tenemos otros dos ejemplos de contenedores rotos. Otra suciedad sobre la que queremos llamar la atención son la de las palomas. Si leen, de todas maneras, resumo yo. Construcciones y bastantes las obstruyen. Contaminación del agua potable. 12 kilos de excrementos por paloma al año. Los daños ya lo sabemos en monumentos, en edificios, en bancos, en ropa. De los paseantes. Riesgo de caídas, por supuesto. Obturación de ventilación, desactivación de alarmas. Portan enfermedades y además se inhala de las heces y del polvo. Portan un hongo nocivo y pueden causar alergias. Y el 30% están enfermas. Eso es un estudio que está hecho por organismos que circulan por ahí. Eso es perfecto, se puede consultar. Las medidas en algunas ciudades, como vemos, Valencia, Galicia, en Galicia, la Comunidad Galicia, en Málaga, pues son multas cuantiosas, dedican bastante presupuesto a arradicarlas, porque es una cuestión de salud. Y da la inseguridad. Y es un estudio que es esterilizante, se requirá de avenidos o jaulas. Y insisto, insistiré otra vez, que la Constitución Española, en su artículo 45, nos protege de cualquier agresión al medio ambiente o a la salud, que atente contra la salud a la causa del ambiente. Estos son restos de bebida de noche, botellón no botellón, es decir, beber fuera de los locales. Esto es lo mismo. Este es el carril bici, nuevo. Ahí estas motitas vueltas son vidrios rotos, en el carril bici. Aquí vemos un vaso, eso sucede mucho, vemos una colilla, y aquí una vez yo hasta vi hasta un perro grande atado a las rejas. Si le mata a un ciclista veloz, pues eso ya es otra cosa. Las polillas, está prohibido tirarlas por la ordenanza de parques y jardines. Absolutamente prohibido. Están muy prohibidas también en otras ciudades. Son contaminantes, tardan muchísimo en degradarse. Ya saben que el tabaco lleva veneno, no solo tabaco, son las sustancias venenosas. ¿Cómo se puede hacer esto? Lo que ya he planteado desde este momento es que lo que nosotros estamos manteniendo, estamos acordos de todos, es que desde hace mucho tiempo, si hubiera policía de barrio, que es lo que estamos demandando insistentemente, esto no sucedería. O por lo menos se paliaría muchísimo, porque se encargaría de hacer cumplir las ordenanzas. ¿Hace falta la policía de barrio? Por favor, hace falta. Y después de haberlo denunciado... Ahí es la entrada a un colegio, que es el Menéndez Pelayo. Esto es la policía. Y como ven, los alfézales son barras de bar. Y un basutero. Esta es nuestra Semana Grande. Cuando la gente habla de la Semana Grande, esto es una pequeña muestra, ¿eh? Una pequeña muestra de lo que significa la Semana Grande para nosotros. Cuando la gente se alardea de qué maravillosa es la Semana Grande, nosotros nos acordamos. Y luego hablaremos del ruido, porque esto no es ruido. Esto sí. Y eso es suciedad. Pero esto son fines de semana, no es la Semana Grande. Esto es... La izquierda es el día 24 de diciembre. Hace dos años, puede ser algo así. Estas fotos son del Día de Montañas. Se me olvidó ponerlo, pero son del Día de Montañas. A la derecha es el día 25. Nosotros no pagamos impuestos de basura para tener esta calle así cuando salimos por la mañana a comprar la pereza. Bueno, el día 25 no se compra, pero alguien sale. No hay derecho. Esto, quiero que ustedes se imaginen, si un señor de esos balcones necesita a los bomberos. Se quema. Saben ustedes que se quema. O se lleva por delante unos cuantos cadáveres. Dos. En la acera izquierda hay portales. En la derecha no, pero de izquierda sí. Me pregunto si hay un servicio de emergencia que alguien requiera. Médico de guardia o ambulancia. ¿Qué sucede? Quiero que se pregunten qué sucede, o que se pregunten ustedes qué les pasaría a ustedes si se ven en esa situación. ¿Qué sucede si uno de esos individuos que estaba viendo, sucede algo con él, necesita asistencia médica? ¿Qué es lo que pasa? Eso está prohibido por todas las ordenanzas. Esto es, estas son las ordenanzas que prohíben eso. No hace falta que las leamos todas, es para que se hagan una idea y vamos de prisa. Pero protegen el derecho ciudadano a que no padecer esto. La ordenanza tipo de seguridad ciudadana FEM es de Federación Española de Municipios y Provincias, de la que fue presidente, si no estoy equivocada, o vicepresidente, el anterior alcalde de Santander. Es una ordenanza, hacen muchas otras, relactan otras respecto a otros actos y son modelo sobre las que luego se tienen que avanzar, entiendo, las ordenanzas locales. Es verdad que aquí hay ordenanzas que recogen bastantes cosas, pero no tantas, pero luego no se cumple, o sea, queda igual. Aquí está prohibido impedir el paso en día pública entre las 10 y las 22, es cuando debe hacerse conciertos y no más de 30 minutos. Si sabemos lo que pasa en Santander, esto está muy lejos de la realidad. No colindar con centros docentes hospitalarios o de tercera edad, hay centros de tercera edad en esta zona, y lo sabemos, y no se autorizarán cuando se ponga en peligro la seguridad, la convivencia y el civismo. Recordemos la foto de antes, por favor, o recordemos muchas otras imágenes que nosotros tenemos de esta ciudad. Que no se consuman bebidas en público, todo eso, y seguro que ustedes lo saben, pero eso lo tenemos todos los días. Leyes, Atención e Integral de Bebidas Alcólicas, Directiva Parlamentario Europeo y Consejo el 25 de junio, Constitución Española otra vez, Ley del Ruido, Directiva Comisión de Medio Ambiente. ¿Qué pasa? Lo que relaciono con el turismo, y aquí ven que hay información sobre el turismo en otras ciudades, ¿por qué? Porque lo que nosotros vivimos en el ensanche y en otras zonas de la ciudad, es una especie de turismo continuador a lo largo de todo el año. Eso es lo que nosotros, cuando yo leo información de que es que en este sitio están quejosos, porque se orina, porque se despeca, porque se vomita, porque tiene mucho ruido y muchas ciudades en las calles, Dios mío, es lo que tengo yo todos los días o todos los fines de semana del año. Entonces este es el turismo que nos tiene que venir. Bueno, pues cuando nosotros estamos fomentando eso aquí, hay ciudades que ya lo están impidiendo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Barcelona, el turismo mata a los barrios. Les voy a decir una cosa, hemos recibido información en la asociación de gente que tiene que se deprecia la vivienda o tiene que bajar el alquiler del piso porque el inquilino se queja de los ruidos o no compra. Hay gente interesada en Medina Santander y en el centro no quiere comprar. ¿Por qué? Porque ve eso. Y lo veis en sitio. En Santiago buscan otro modelo, no quieren que la ciudad sea un parque temático, nosotros lo mismo somos parque temático. La gente tiene que pedir permiso a partir de las 8 de la tarde para entrar en su portal. Es lo que está sucediendo, tiene que pedir permiso para entrar en el portal. Y, en fin, hay otras medidas. Hay otras medidas y no son fantásticas, no son de la luna, se están aplicando. Y se busca otro tipo de turismo. San Sebastián, ya la gente no frecuenta la parte vieja. Lo mismo pasa con las Ramblas en Barcelona, y ustedes lo saben. Se plantea la ecodasa. Habrá que plantear una ecodasa en el ensanche si vienen a ensuciar mi calle, que pago impuestos yo. A lo mejor hay que hacer eso. Se busca una exclusividad, se busca otro tipo de turismo. Nosotros no tendríamos tanta dificultad. Tenemos una UIN, tenemos una UC y tenemos un FIS. Y tenemos museos. No tendríamos que inventar tanto. Plan de renovación del paisaje urbano, por ejemplo. El documento es muy amplio y nosotros lo podemos facilitar a quien quiera, por leernos, si le apetece. Porque aquí solo damos un poquitito. En Ámsterdam, intentamos que no haya muchos visitantes a la vez. En Brujas, que es una ciudad que no es más grande que Santander, y muchísimo menos. Y lo primero son los habitantes del centro. Y hay que hacer del centro un lugar donde vivir. Y a partir de que se haga del centro un lugar donde vivir, hay gente y vienen turistas. Dense cuenta de esto. Y que sí les gustaría quedarse. Baleares. Combatir el turismo de Papachera vive en un San Fermín. Es el San Fermín el que tenemos nosotros aquí. Voy a vivir un poco. Si lo pueden leer, lo van leyendo. En fin, otros modelos turísticos. Y además, en la localidad cercana de Campos Mundiales, pues me alegra mucho que digan que no se puede depender solo de eso, porque puede ser un favor bruja. Y eso ya se ha comentado. Ahora tenemos unos ejemplos mínimos de lo que es aparcar donde se quiera. En este caso son motos, pero bueno, hay otros sitios que son peores que este. Tenemos una señora que va por la calzada porque no puede ir por la acera. Bueno, la acera está sucia, por supuesto. Y allí hay moto y furgoneta. Lo habitual es que haya furgonetas en las cuatro esquinas. Bueno, chaflanes. Y entonces, se dan casos de que bomberos o ambulancias no pueden pasar. O reparto. Esta es una ambulancia que no ha podido acceder por una peatonal. Tiene derecho a acceder por una peatonal. Porque la legislación le permite, quiero decir, le capacita la legislación, a que se deje espacio para que pasen los vehículos de asistencia. No puede. Y vemos que el pobre señor enfermo tiene que ir en la camilla y los camilleros un recorrido a lo largo de la zona. No es de recibo. Hablando de movilidad en la ciudad, un poquito solo, porque yo les remito al estudio que ha hecho brillante la mesa de movilidad Valle de Santander sobre semáforos y por lo tanto no procede que lo digamos aquí, pero consultenles a ellos porque es un estudio de semáforos y de primacía del coche mundial peatón maravilloso. Lo quiero decir así todo. Este es el último carril que se ha trazado, que es en Casimino Sáenz. Y es la única parada de autobús que yo conozco en la que los viajeros que se apean o que acelan al vehículo tienen que cruzar una calzada. Y además, si tanto miramos el tráfico, pues el autobús no tiene su señalización para parparse de la circulación, sino que se para en medio de la calzada. Y el peatón tiene otra calzada que cruzar. Se han dado casos de ciclistas que van a toda velocidad y se han tropezado con peatones que subían al autobús o bajaban. Lo más normal es que los ciclistas no amenoren la velocidad y van por la acera, que ya de por sí no es muy ancha, entonces van tranquilamente. No se les puede decir nada porque siempre tienen la razón, pero de todas maneras la LGT y la seguridad vial obligan a que las bicicletas vayan por la calzada o el carril bici y nunca por la acera. Esto es. Aquí está, prohíben ir en Barcelona, Vitoria, Madrid, Zaragoza, Valladolid, Pamplona y además en Barcelona, por ejemplo, y la LGT lo dice, otro tipo de vehículos que sean de estos de ruedas, patinetes, de motor, de segways, todo esto, no está permitido por ustedes, no está permitido y ponen multas por ellos. Y eso no es del marciano ni nada. Eso pasa en España. He puesto lo de autobuses turísticos para que no se me olvidara porque es verdad que sí que supone otro obstáculo porque ocupan aparcamientos, es verdad que los ocupan y obstaculiza mucho paso y mucho aparcamiento y además son muchas moles en el centro y cada vez son más. Entonces yo creo que en otros sitios ya hay más, es algo más disuasorio. Y desde luego que hay que preservarlo para los peatones. Les digo que en algunas ciudades las ordenanzas municipales han sido bastante permisivas con lo de las bicicletas y como se han recurrido, determinados ciudadanos, los tribunales han fallado a su favor y por lo tanto en contra de la ordenanza y han obligado a que se ajusten a la normativa de la DFT. Aquí sabemos que había un borrador, lo último que se supo fue que terminaban el plazo de alegaciones en el mes de mayo, que yo supiera, hemos presentado alegaciones, pero seguimos interiando una ley de circulación de bicicletas en la ordenanza municipal. Y cuando se redacte, por lo menos pedimos que se ajuste a esto. Esto es ocupación de espacio público, todo el día, a las 24 horas. Y cuando se ve esto, que es un tondo que no se suele recoger, es una de tantas, ¿eh? Bien, ven ustedes este mobiliario y ven el tondo. Imagínense si en ese momento por aquí pasa el incendiano que fue quemando contenedores y otros sitios y así demás. Bueno, pues aquí me parece que los vecinos o los habitantes de esos pisos no lo pasarían muy bien. Y si saben que alguien ha denunciado o ha pedido que esto se tiene que erradicar y que no pueden dejar el mobiliario aquí, pues a lo mejor recurre a eso para ganar el caso, posiblemente, no lo sé. Además es que significa que se apoya en ellos el botellón que se practica de noche, ¿eh? Y lo deja peor todavía de lo que estaba. Esto es un macetero de una terraza y estuvo así muchísimas semanas hasta que decidí sacarle la foto porque no se limpiaba. No, es una ciudad turística, pero bueno, da igual. Este es otro caso, muy reciente, ahora mismo, se ha puesto hace poco, de mobiliario permanente. Es un mobiliario permanente. Entonces no sé a qué se debe esto. Esto es un caso de ocupación. Todas estas calles son estrechas, aquí lo ven, y están ocupadas las dos lados de la calle. No debería estar permitido, aparte no tiene metros para tener terraza y desde luego cada mueble es de su padre y de su madre. Y lo digo con toda intención, porque en bastantes ciudades tienen ordenanzas que, desde hace años, ¿eh? No sé, desde el de ayer, que regulan la estética del mobiliario. La verdad es que hubo un intento hace tiempo, pero no se ha puesto en práctica. Están obligados a ir en una línea solo, no en las dos, porque los ciudadanos no tienen que pasar en medio de un negocio, eso está escrito así, más o menos, y tienen que tener una misma alineación y tienen que tener una misma estética y nada de publicidad. Están prohibidos los toneles, bueno, es una maravilla. Cuando uno lee ordenanzas de otros sitios, la derecha, pues, ocupación doble y no tiene metros bastantes, vemos un señor o una señora que viene con un coche de niños y viene de la calzada. Y en este caso, no tiene ni que entrar en un portal, tiene su oso. Si tiene que entrar en el portal, pues, tiene problemas. En el caso de la derecha, vemos un mobiliario de terraza que está ocupando lo que es la zona de apearse, no de subirse, pero sí de apearse del autobús. Puede que un chico de 15 años sea muy ágil o una atleta de 25, pero hay señoras mayores y hay señoras con coches de niños. ¿Y cómo lo hacen? Pues no lo sé. Está denunciado. Hace mucho tiempo. Este es otro caso que supongo que todos conocen. Esto es de día. Esto es de día. Y desde luego esto, pues, no sé qué imagen da. Esta me encanta. Es mi favorita. Porque aquí tenemos Ayuntamiento de Santander, si no lo leen bien, se lo leo. Ayuntamiento de Santander, Anillo Cultural, y Museo de Prehistoria y Arqueología. Es muy interesante porque puede pensarse que el Museo de Prehistoria y Arqueología son los palés. Puede ser. Y aquí tenemos una serie de indicativos que parece que llevan a un museo. Beach and Sex, Dalquirí, Piña Colada, y todo eso. ¿Vale? Esto está detrás del Paseo Peréter en lo que llaman el anillo cultural. Esto, esto que es de desguace, que es de desguace. Pues es de un alcalde. Vamos a ver. Yo de eso no tengo ni idea. Yo sí. Por eso te lo digo. Y algunos de los que están aquí también lo saben. Luego lo hablaremos. Bueno, a ver, que nadie sea, no es personal. Sí, sí, pero ya te digo, ya te digo, eso lo han permitido. Es un alcalde. Vamos a ver. Aquí tenemos la anterior mediana, casi menos hay, y al fondo ven un banco. Ese banco lo han quitado de la noche a la mañana sin encomendarse a nadie y está reclamado desde hace tiempo. Tres veces lo hemos reclamado hasta la fecha. El banco sigue sin ponerse. Es un banco público y desde luego ahora que hay, pues hay un mobiliario privado. No digo más. La mediana, ¿por qué se dice insistentemente en que está muy bien la medida de los casos con una mediana que es conveniente para el tráfico y que además tiene setos verdes? ¿Y por qué esta se quitó? ¿Por qué es conveniente allí y por qué aquí no? Cuando pasa el mismo tráfico, pues porque es la vía previa, generalmente. Es una pregunta que es difícil de contestar, ¿no? Esta es ocupación de espacio público. Primero tenemos una marquesina, después nos cansamos de la marquesina, añadimos todos, después añadimos una mesa auxiliar. La mesa auxiliar está prohibida por la ordenónima. Para empezar. Aquí tenemos una pizarra de los cargas y ni siquiera hay terraza. Está en medio de una calle, pero es una de tantas. El autobús panorámico, que debería llamarse autobús panorámico porque estamos en Santander, donde nació el español, y se llama Saixín, no sé por qué, pero tiene carceles por la tierra. En bastantes ciudades tienen en cuenta esto, dentro de la delimitación de la terraza, que está delimitada, y que además, ¿en qué piensan en los individentes? Hay ciudades que lo prohíben con los individentes. No se piensa ni hay nadie más. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cada vez tenemos menos plazo por picado y cuando se haga el carril tendremos menos. Porque falta el carril. Se expande la terraza, está dentro, está fuera, y además está todo el día, porque el mobiliario no se guarda. Hay ordenanzas por otras zonas de España que dicen que tienen que tener el mobiliario recogido siempre, por lo tanto, no podremos tener lo que no podemos albergar. Si tiene usted cuatro sillas de capacidad, no puede poner cuatro, pero no puede poner 25. Otro caso de Castelar, Paseo, que queda en una cera estrecha por terraza. Esto lo seleccionamos porque son bancos que ven al fondo, espero que los vean, que son bancos públicos en una plaza y sin embargo están solapados por un mobiliario que es de un negocio privado. En los bancos están inutilizados, claro. Este es un caso parecido, no tan sangrante, pero lo es, y además la terraza está sucia. Esta es una foto de Alicante donde vemos que ponen un entarimado en la calzada para no quitar espacio al que la pone en la cera. Aquí tenemos otra foto de los mismos mesos auxiliares y aquí tenemos un exalcorte que no importó construir sobre él una cera. O sea, el árbol tampoco importa mucho. No es para que lo vean con detalle porque no se puede, simplemente es para informarles de qué se ha hecho. El presidente de la asociación hace un estudio sobre la ocupación en el Sánchez de los locales de hostelería. Nos hizo muchísimo daño que se anulara la distancia a 50 metros y luego 25. Hay ciudades que ya están volviendo a eso. Luego las retomo para que no se me olvidara. Los puntos de distintos colores son todos locales de hostelería de distinto tipo y sé que lo remueva cuando se cierra uno y se abre otro. ¿Qué vas en otros sitios? Pues prioridad espacio público, minimización de espacio privado, interés general, se obliga a señalar los límites de la terraza. Nosotros lo hemos demandado y se nos ha contestado que no es estético. Y lo del Museo de Prehistoria si es estético. Y lo de la terraza en la tóptica es estético. Bueno, puede ser. Puede ser. No de las ciudades regulan como decía yo antes. Y son obligatorias las gomas en todas esas ciudades o mejor son más para que no haya ruido al moverla. De todas maneras en la media hora que se concedió porque lo alegaron los hosteleros y nosotros las alegaciones nunca tenen en cuenta para nada la media hora de cierre también es perjudicial. Que se cierre la terraza bastante antes que cierra el local. Punto uno. Punto dos. Nosotros estamos apoyando las medidas que quiere estar de cenar hoy para que el horario español sea racional y que sea racional a la europea. Y muchos de estas noches que no nos dejan dormir se paliarían. No hay terraza al otro lado, no te hipodes por invidentes y luego no terrazas en soportales que se azota porque son soportales que no se pueden circular. Carga y descarga también que sobre todo es por hostelería muchas veces en otras ciudades es un tiempo bastante más reducido que en Santander. El ruido dicen que no es alarmante y no lo dudamos que en muchas ciudades es alarmante si prefiero decir en la ciudad cuando un 88 un 92 está por debajo aquí tienen las medidas que están recomendadas pues no dudamos en absoluto de que eso sea así. Pero es que claro el ensanche es un trozo no relativamente grande de lo que es la ciudad de Santander y si uno se va a Elisar o se va a García Lago o se va a Fuentes Pila a la calle Fuentes Pila o se va a Presga al 2 pues no tiene ruido. Bueno, no tiene. Los cambios de los coches no puedes dormir con la entrada abierta. Perfecto. Eso te lo crees tú. No, 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 no. Y las máquinas que limpien y el camino a la máquina. Bien, por más a mi favor. Por más a mi favor. Bueno, en la noche de viernes en Cañadío sin embargo una noche de una madrugada de viernes se han medido 75,9 decibelios y pedimos que se cumpla porque se ha recogido en la ordenanza la prohibición de circular con mutuos con el escape abierto así como los coches con mucha música. No sé quién se le ocurrió el rally el pasado domingo el sábado 14 horas con tapas de reloj 14 horas en el centro de la ciudad y eso les puedo asegurar que en una casa alta con muy buen aislamiento acústico y con tapones en los oídos no se podía dormir porque estuviera hasta la cocina y media noche y hay gente que no se acuesta a las dos de la mañana hay gente que se acuesta a una hora normal bien, eso es así privarse del sueño a causa del ruido ocasiona enfermedades el Instituto Carlos Tergero el ruido es un asunto de salud pública enfermedades que aumenta infartos diabetes cerebrovasculares alzheimer parkinson sistema inmunológico partos prematuros y bebés con bajo peso eso el ruido el ruido trastorna mucho y desasosiga bastante el Instituto de Salud Global de Barcelona disminuirlo disminuiría el riesgo para la salud tajantemente pero hay que darle importancia dice el Instituto de Salud que las autoridades no le dan la importancia que merece se podría evitar 1700 casos de cardiovasculares 1300 de hipertensión 850 y 340 de depresión que claro que causa depresión el ruido soluciones fronteras acústicas parques, fuentes niños pájaros, surtidores plazas, cobertura vegetal y asfalto fonoabsorbente hay asfalto fonoabsorbente lo están instalando en Valencia y reduce un 75% el ruido del tráfico ¿en qué se gasta el dinero cuando no se instala aquí asfalto fonoabsorbente cuando hay que renovar el asfaltado? Pregunta aquí tenemos el caso de Valencia como decía en León el ayuntamiento se ha ocupado de buscar un estudio acústico para la ciudad y en Bilbao buscan calidad de vida que las discotecas estén fuera y que no haya zonas de riesgo acústico por razones de salud que acabamos de mencionar cambiamos a otro tipo de contaminación esta es una foto no sale muy azul del cielo pero era azul de la ladera de Méndez Pelayo arriba es General Dávila esto es otra perspectiva de lo mismo sábado 14 de octubre dos y media de la tarde la misma hora el mismo día esta siguiente se ve mejor eso es contaminación sin ninguna duda y se nota y se huele y se nota en la piel vaya que si se nota el asesino invisible lo dice la OMS 36% causa pulmón 34% cerebrovascular y 27% cardiopatías la constitución española todos tienen derecho a un medio ambiente a calidad de vida y a sanciones penales si eso no lo cumplen las autoridades correspondientes no me detengo porque pueden ustedes leer perfectamente la articula en su casa investigación para el cáncer contaminación es el factor más importante de fallecimiento por cáncer casi 400.000 muertes al año no son convenientes los huertos urbanos lo pongo yo porque lo he leído hace tiempo por una razón si hay contaminación no porque la fruta sale contaminada la verdura si no hay contaminación en la ciudad sí son estupendos pero si hay contaminación es mejor la fruta del campo eso es lo que dice lo que sí conviene para paliar la contaminación es ayudar con cobertura vegetal en las azoteas o en las fachadas hay arquitectos que están construyendo casas en esa línea para paliar la contaminación en las fachadas bien no podemos aceptar el coste de la contaminación es el director ejecutivo de la agencia europea de medio ambiente hacer frente el aire es patrimonio es patrimonio no nos lo tienen que robar hay que transformar de manera innovadora los sistemas de movilidad de energía y hay que ser valiente y intervenir todos autoridades ciudadanos y demás la ONS contaminación atmosférica y es lo ambiental más importante son millones de muertes los gobiernos locales y regionales tienen un papel fundamental y el defensor del pueblo tiene que actuar de oficio porque hay ciudades que no lo cumplen lo despreservado el medio ambiente hay una bella fe de Santander quizá lo sea ecologistas en acción y el aumento de la contaminación de Bahía de Santander lo han dicho hace poco se apuesta mucho por las energías sucias y no renovables y hay que disminuir el tráfico motorizado hay soluciones para que los residentes puedan circular no pasa nada para que se siga haciendo reparto hay soluciones pero lo que no puede ser son 50.000 vehículos he leído este fin de semana que pasaban a diario por el botón del paseo Vallada eso no es sostenible de ninguna manera transporte público eléctrico y potenciar y financiar transportes eléctricos privados pero sobre todo transporte público eléctrico prioridad ciudadano prioridad transporte público segundo orden prioridad peatón aceras arboladas y peatonales por supuesto Vitoria es la ciudad modelo en consideración de arbolado y zonas verdes 39,2 metros cuadrados por habitante es la mayor en España que tiene un estudio maravilloso ahí tiene en la página web pero que sepan que lo buscan y lo encuentras es digno de envidia el premio Smart City que se dio en el 16 no ha sido para una ciudad por razón técnica tecnológica que se dice ha sido a Percibo que es británica y es por poner a las personas en el centro de sus objetivos reducir las emisiones de coches es el premio de Smart City y el experto en medio ambiente y urbanismo dice que las ciudades inteligentes lo son se impone como prioridad el ciudadano siempre el ciudadano no puede ser el último hormigón y asfalto la Universidad Autónoma de Barcelona no lo digo yo la Universidad Autónoma de Barcelona en esa publicación internacional ha sostenido que las aceras de granito contaminan un 60% más y emiten más CO2 y por lo tanto en Europa se habla aquí mucho más asfalto y en otras ciudades sí que se está demandando ya asfalto porque es menos contaminante sería yo creo que digno de estudiar y ahora dicen que siguen poniendo granito aquí pero en fin si uno camina por la calzada o con un carro y bici verá lo bien que camina si no lo han probado seguro que sí yo creo que lo deben hacer porque no tiene ni comparación y se defiende eso que el ciudadano tenga derecho derecho o una vida mejor esta es la frase que he querido elegir para hablar de los árboles y de las zonas verdes tratamiento de los árboles se tapa el alcorque para poner una terraza o una mesa el árbol queda solapado y no se disfruta porque se taca en la terraza aquí hay una piedra esa piedra estuvo en una terraza de la calle Germán Cortés durante muchos días y aparte estaba sucio el alcorque aquí son árboles que sirven de mesas auxiliares que también están prohibidas como hemos dicho antes árboles que están detrás de los bancos y los bancos se están mirando al sur ¿para qué se quiere un árbol si no da sombra? el árbol no es adorno el árbol es un servigo y además sirve esto es la plaza de las cachavas la misma plaza mirando al sur ¿para qué? es un aparcamiento cierto dicen que no se puede poner árboles es lógico por las raíces pero tantos aparcamientos nos han destrozado la ciudad en cuanto al medioambiente sí esto es triste ¿cómo se puede tener una plaza así de triste? esto es lo mismo un poco más de verde aquí hay unas fotos de hace tiempo Paseo Pereda, Castelari la escuela de Puerto Chico con más árbolado y más verde veamos Castelari esta es la plaza de Puerto Chico no tiene ni comparación con la que tenía antes está sucia a ver esta suciedad es de las casetas del verano los ha quitado aquí lo desmejó eso es lo que queda en la plaza suciedad de casetas pero no hay árboles y da el sol aquí tenemos un árbol hermoso y además queda mucha sombra la papelera está sin recoger también tenemos en Gamazo mucho sol bueno, si alguien quiere coger melanoma pero en fin el calentamiento y el cambio climático están demostrándose ya yo veo ustedes novena a diario Santander no es lo que era si no hacemos algo y solo pensamos en las playas no vamos a tener playas pero es que nosotros no vamos a tener sal aquí vemos una jera de la foto de la izquierda que no tiene árbol lo tenía pero para hacer la esquina en el carril bici lo eliminaron lo reclamamos pero dijeron que no simplemente se propuso ponerlo aquí en frente de este que es la fea opuesta que sí tiene sombra pero dijeron que no entonces toda esa gente va refugiándose mientras espera un poco al árbol de arriba porque como duran 80 segundos los semáforos pues uno no va a coger una insolación esto es un ejemplo de los muchos de los que no existen que es el caminero pero está muy descuidado y yo siempre cuando la veo me acuerdo de pensar que si esto es zona verde porque se ha dicho que en Santander hay 20 metros cuadrados por habitante de zona verde oye si contamos esto igual sí si contamos piquillo que está cada vez más deteriorando pero que no lo arreglen por favor porque si lo arreglan como piensan aquí tenemos el árbol de antes estos son los parques de aquí este es otro este es un proyecto que es un parque de montañas no lo veo demasiado verde ni demasiado arbolado no lo llamo mucha zona verde para la estación del transbordador este es otro proyecto que se ha publicado en el diario tampoco lo veo mucha plaza verde ni que proteja del sol a los niños ni nada espacios verdes son imprescindibles mínimo 10-15 como digo 20 pero si tiene que haber más hay muy pocas ciudades que sobrepasen lo recomendado la carta de Barcelona de 1995 habla muy bien del árbol elemento fundamental árbol de vida y es fundamental para luchar contra el calentamiento el cambio climático producen oxígeno y filtran la radiación dan sobra a las calles al asfalto y dan vida uno se siente mucho más vivo si tiene árboles cerca la capital verde del 17 es una ciudad alemana que antes era industrial y tiene la mitad de su suelo urbano totalmente con suelo verde totalmente y ha mitigado el cambio climático tiene una economía sostenible y absorbe las precipitaciones evita inundaciones es un proyecto que nos vendría a nosotros muy bien además esos son los premios que se dan respetuoso con el medio ambiente que se ha dicho ahí en el texto y ya terminamos con unas cuantas fotos de distintas ciudades muchas son españolas otras son extranjeras de calles y plazos eso si es un pulmón humano los dejan crecer o los tienen sanos el peyacur es que se les deja crecer pero también es verdad que tenemos vecinos que dicen pero no están sanos y tienen muchos insectos esta es otra calle a ver si se puede uno sentar y dan belleza esto es un parque infantil a mi me dan pena los parques infantiles de Santander sinceramente eso es un pulmón ese es el anillo verde de Vitoria y el final es esta frase de Popsia en el mercader de Venecia en la causa que se juzgaba entre Shailok y el mercader no puede ser no hay fuerza en Venecia que pueda alterar un decreto establecido un precedente que introduciría en el Estado numerosos abusos eso no puede ser de Sheffield porque no podemos admitir que si hay leyes que nos protejan no se cumplan para defendernos de las agresiones del medio ambiente o de otro tipo muchas gracias aplausos gracias aplausos bueno, buenas tardes a todos quiero agradecerles sinceramente no nos esperábamos tanto público eso demuestra que hay inquietud por determinadas cosas igualmente también quiero agradecer a las autoridades municipales que están por aquí y sobre todo también de otras organizaciones porque nuestra idea es no sé que tenemos todos conciencia de la problemática de la ciudad que hagamos ciudad como decía el alcalde al inicio de la legislatura pero hemos visto que no hace ciudad hace un engendro que no es ciudad y nosotros si queremos hacer ciudad y así se lo transmitimos a ella y para eso contamos con nuestra ayuda los principales protagonistas de esta reunión son vosotros con lo cual queremos oíros lo que tenéis que decir comentaros al respecto y demás si vamos a pedir que seáis muy escuetos para que puedan participar más personas por último a la salida habrá unas hojas en una mesa para que todo aquel que quiera información complementaria sobre lo que hemos hablado aquí esta maravillosa exposición que nos ha hecho Ana u otra cosa cualquiera nos ponga su nombre en letras mayúsculas así como su correo también en letras mayúsculas y se lo transmitiremos en el tiempo más corto posible le paso también la palabra a nuestros amigos de la exposición de Nueva Florida así como en Río de la Pila gracias bueno yo me llamo Bernardo y voy a hablar referente al servicio de limpieza de la ciudad de las ordenanzas del pliego de condiciones y de la oferta técnica empiezo porque en Santander hay 74 distritos para limpiar de lunes a sábado lo cual no se hace lo han quitado se desarrolla tres días a la semana en ciertos sitios por ejemplo de medicamentos en el casino y por ahí lo hacen toda la semana el resto de la ciudad no lo hacen después tenemos cinco equipos de repaso que existían ya que eran por la tarde cinco carros cinco peones cinco escobas cinco palas cinco cepillos eso lo quitaron eso lo quitaron pero en el pliego de condiciones y en la oferta técnica viene después tenemos quince operarios durante seis de la semana para el baldeo manual que no se realiza pero viene y no lo cobran después tenemos aparte hay cuatro cisternas de baldeo para la ciudad y lo cual no se las ve porque la ciudad funciona pasamos a otro punto cinco equipos de de barrido mecánico de aceras en turnos de de tarde así como seis equipos de barrido mecánico de aceras de baldeo mecánico de aceras y quince equipos de baldeo manual turno de noche que tampoco se ve en el ayuntamiento todos los días en hernán cortés a las dos de la mañana hay una máquina que parece un tanque alemán o ruso que tiene unas taches de esas ya digo que se hace en cierto horrible horrible a las dos de la mañana empieza la maquinita a funcionar hasta las tres y media a las tres y media empieza va viene por hernán cortés que yo vivo ahí para allá para acá por encima de la plazuela imposible dormir hasta las dos de la mañana imposible si la de la razón pero si lo había manualmente como se estipula claro como se hacía antes después tenemos la imprimación de mobiliario urbano de anticarteles que tampoco lo hacen refuerzo de personal que se existía de siete de la mañana un turno que había hasta la una de la tarde se le han quitado también son minorías son minorías ah bien sí existen en el pigo de condiciones y en la oferta técnica se refleja que cuando hay dos festivos consecutivos se debe de trabajar toda la plantilla lo cual no se hace y después tenemos en la oferta técnica se establece el lavado de papeleras que tampoco lo hacen de hecho sí que lavan con la manguera la tapa el cesto que hay dentro está podrido entero y a la parte de abajo hay un mondongo así de porquería y yo si hablo de todo esto porque he sido barbendero y lo conozco un poco y ya de referente a lo de la basura pues no tengo más más que decir y si tienen que preguntar algo no, será el final gracias al final yo solamente quiero preguntar Carmen por favor después perdemos el hilo María Eugenia gracias luego nosotros también hemos presentado alegaciones al proyecto de ordenanza municipal del Ayuntamiento de Santander que es de la circulación de movilidad urbana en bicis porque pensamos que no estaba bien redactado ese proyecto entonces las ideas para resumir no voy a leer aquí que es todo este proyecto no lo voy a leer aquí y entonces las ideas principales serían es un medio de transporte la bicicleta es un medio de transporte por lo tanto debe de ir en la calzada nunca por las aceras las bicis tienen que ir matriculadas en otras ciudades de España ya están están matriculadas y en Europa la mayoría el estacionamiento de las bicicletas tiene que ser adaptado para ellos y nunca tienen que aparcar en los árboles y en las señales de tráfico y demás sitios que apartan también en cuanto a las motos deben tener su propio espacio espacio de aparcamiento y no donde estacionan los coches que es en la hora porque suponen que los coches no pueden aparcar en sus sitios y no pagan las motos eso es las plataformas disuasorias las plataformas disuasorias tienen que estar fuera de la ciudad con servicios de transporte urbano parada de casis parada de bicicletas y en lo posible que estén cerca de paradas también para aprovechar las paradas de los trenes luego tendrían cabida también aparcamiento para autocaravanes con sus servicios y su vigilancia Santander ante todo bueno entonces sí Santander ante todo tiene que ser una ciudad amable limpia e innovadora la limpieza bueno la limpieza diaria que ya lo he hablado sobre yo y algo bueno pregunta que te voy a dar la normativa municipal sobre bicicletas la conoce alguien de aquí la que tiene el ayuntamiento de Santander por favor luego un momento que acabe acabemos y después hacer las preguntas estamos hablando de una normativa que ya existe no todavía todavía no es una definitiva está en está haciendo una nueva pero hay una que está en vigor hay una que está en vigor aquí tenemos persona que nos lo puede decir luego me lo puede aclarar Jesús por favor bueno a vista de todo lo que hemos estado viendo antes yo lo que observo por parte del ayuntamiento es en muchos casos una preocupancia y una en las decisiones que toma con arreglo por ejemplo a todo lo que estamos viendo del de 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 las bicicletas cuando se le informa al ciudadano las decisiones ya están tomadas o sea que me da igual que me informe que no porque hoy mismo lo ha dicho el alcalde he pedido yo informarles a los vecinos de loca de vega de de eso sí porque me informa usted cuando ya está la decisión tomada ya que no puede aclarar cuando da igual que me informe usted que el día de montañes así de claro y entonces pues aquí también los políticos digamos que yo les agradecería que por ejemplo cuando hemos hablado de las basuras 10 alternos antes era limpiar todo el día bueno pues habría que mirar a ver si al vecino también se le recorta la mitad ya que no nos barren en vez de 7 días 3 bueno la cosa de las basuras vamos a poner la mitad habría que hacer un camis y si no que nos den el contrato de la sala donde han cambiado estas condiciones o para poder informar y entonces el vecino lo sabrá y dirá bueno pues yo pues no pero por lo menos información verán y información y bueno los demás problemas yo no lo tengo que regular tanto sino que o sea me estoy repitiendo a los problemas de botellón problemas de convivencia que también mucha culpa la tenemos nosotros porque mucha culpa de esa sociedad que hemos visto es educacional y también esa culpa también es nuestra son nuestros hijos nuestros nietos y creo que quiero decir que no hace falta decirlas mucho más sino que las leyes que ya es cumplirlas parte del dictamen y considero siempre lo considerado y lo defendido la policía del barrio es imprescindible efectivamente aquí hay ordenanzas para todo pero no se cumplen pero el problema no es que esto no se cumpla sino que nadie las hace cumplir es decir tenemos un déficit de policía terrible la FEM la Federación Española de Municipios como aludió antes Ana cuyo presidente fue Íñigo de la Serna pues establece que tiene que haber un policía a grandes rasgos por cada 667 habitantes con los cuales Santander que tiene 172.656 tendría que tener 258 y solo tiene 222 eso contando la nueva incorporación que hubo con la 19 plaza que se crearon por eso digo que el principal problema para todas estas cosas de ordenanza de orden pública de la ola de más allá es que no hay policía que lo haga cumplir y nos tenemos que concienciar de ello y que vosotros los concejales de turno hagáis hincapié en que esto hay que solucionarlo de alguna forma respecto a la ola no quiero decir más que nosotros como ciudadanos de esta zona nos hemos cansado y nos hemos cansado pero bueno de pedir la zona verde la zona verde como en otras ciudades Madrid, Bilbao hasta Tudela por el amor de Dios tienen zona verde es decir zona para que los vecinos de esa calle tengan aparcamientos son dos tarjetas diferentes y el que venga de fuera y quiera aparcar paga un poco más pero que los vecinos tengamos asegurados en nuestra zona el aparcamiento de la feria de día no quiero ni hablar porque ya habló Ana cómo quedan las cosas en la feria de día y cómo están cada día más o menos consecuentemente porque los precios han dado cuenta de que ni es negocio ni es nada es algo contra ellos porque venden los pinchos y la cerveza a un precio único y con la misma marca de cerveza y el cliente quiere otras cosas o sea que no metiendo en ello ¿qué más? bueno el ruido mata y por último efectivamente el ruido la intervención de Santander encarga una empresa que se llama Custel un estudio para hacer el famoso mapa de ruido que llevaba ya años para hacerlo al final lo hizo y pusieron unos medidores en varios sitios dentro de la ciudad para no extenderme quiero referirlo más que al río de la Pila en la plaza central del río de la Pila y la plaza de Cañadío como sabéis los decibelios máximos de ruido que tiene que haber son 65 y en este caso entre la 1 y las 3 de la madrugada en la plaza de de río de la Pila había 70 decibelios y en el en Cañadío perdón que me pierda había 80 y en algunos casos se midieron 90 y tantos quiere decir que el propio ayuntamiento es consciente de que hay ruido pero el concejal de turno en su momento dijo que era puntualmente y que no era preocupante bueno con eso digo ahora por favor vamos a abrir el turno de preguntas o lo que queráis levantad la mano y se irá llevando el micrófono a quien corresponda perdón va a hacer un inciso Bernardo que le falta decir algo quería decir que el ayuntamiento contrató o está para contratar una empresa para vigilar la sociedad de la ciudad y yo digo que por qué cuando la empresa tiene nueve encargados cinco capataces dos jefes de taller uno parcial y un encargado general si con eso no pueden mirar la ciudad pues cuando queráis mi prófono yo solo quería dar tres sugerencias vivo en Alemania desde 29 años y tengo un inciso de Pereira y vengo de vez en cuando y yo siempre he visto esto el carril bici las bicicletas hay que empezar no la casa pues dejado y aquí se empezó la casa pues dejado se ha puesto el carril bici y a la ancha es castilla aquí todo el mundo camina como le da la gana en Alemania todo el mundo usa bicicleta todo el mundo desde los niños pequeños hasta la gente de 90 años yo uso la bicicleta para todo salvo el día que niega que o el coche los demás días todos los niños circulan en bicicleta para ir al colegio todos tienen su cambio de conducir de bicicleta con sus exámenes de teórico y de práctico y sin ese carnet no circulan por lo menos saben todas las señores de tráfico saben cuando hay que pararse en un semáforo saben que no pueden ir a una velocidad a la que me voy de carreras eso lo hacen se educa desde la escuela con 9 años con 9 años hacen esos exámenes por lo tanto saben circular y van por carretera no van siempre por el carril bici porque hay todas que no hay carril bici y se va y no pasa nada y no se lleva nadie nadie por delante por ejemplo otra cosa tengo mucha gente que he ido de Alemania a pasar aquí las vacaciones a mi casa y les llama mucho la atención que la basura se la recoja por la noche a mi Alemania me la recogen a las 7 de la mañana una vez cada 15 días todo el mundo tiene en casa sus bolsas amarillas para el plástico su bidón verde para el papel su bidón gris para lo bio vamos para la basura normal y su bidón marrón el que no tiene jardín que recoge en el jardín para el bio eso el cartón y el plástico una vez al mes de la basura una vez a la semana y no hay basura por la calle está toda la ciudad limpia pero cada uno tiene su casa eso lo tenemos en Oviedo cada uno lo tiene en su casa entonces pues cada uno lo tiene en su casa en Oviedo en el container no hay basura no se recoge hay una baja para la basura por la noche y se acabó se recoge a partir de las 7 de la mañana pasan lo recogen se lo llevan y se lo guardan otra vez en tu casa así que la porquería si la quieres tener la tienes que ir en la casa vale, vale muchas gracias Jorge por favor no, no gracias más claro muchísimas gracias hola, buenas tardes yo quería centrarme sobre el tema principal que es la humanización de la ciudad que creo que es lo que pone en el cartel en el que hemos venido entonces la idea de humanizar una ciudad es lo primero humanizar a los políticos que la dirigen de manera que el alcalde no tenga concesiones especiales como coche oficial aparcamiento privado ni él ni nadie y que tenga que padecer los mismos problemas que padecemos los ciudadanos que venga de su casa en coche a trabajar y no encuentre donde aparcar que no quite 22.000 aparcamientos para poner rampas y terrazas y que ponga edificios en los que se pueda aparcar de forma gratuita no aparcamientos subterráneos que llevan un costo excesivo teniendo solares en la ciudad vacíos cantidad de ellos que se podrían edificar para hacer aparcamientos gratuitos y después toda la parafernalia que conlleva es decir si yo sustento un sistema o implanto un sistema de terrazas por el cual estoy cobrando un dinero a los ciudadanos les redito y les bajo el IBI les bajo el impuesto municipal de circulación y les dejo con los impuestos más bajos lo que no me vale es que cobren por todo lo que hacen hacen lo que les da la gana gastan en cosas que no sirven como billones de euros en un carril bici que nadie utiliza nada más que en verano 4 y a partir de ahí los demás nos tenemos que comer los impuestos y cuando un alcalde comete un error que lo pague de su bolsillo muchas gracias bueno yo lo que me parece de un auténtico escándalo es que tengamos una juventud que no sepa alternar como se vive y me parece que eso es labor de todos pero claro o igual me parece a mi que poner una policía para coger las costumbres y cambiarlas porque lo mismo que antes la ley del tabaco que todo el mundo fumaba y se ha visto que ha sido realmente la ley que ha salido a pesar que en un principio igual no va a volver a la aceptación luego se ha visto que ha mejorado los modos y las costumbres de los habitantes y me parece que es que no se puede permitir que la gente joven sea o sea de todo tipo de clase de educación pero como lo veo hacer al diálogo lo hago y no puede ser es que eso pasar unos equipos de limpieza especiales todos esos imposos no se tienen pasa el servicio que no se puede permitir eso no se puede cerrar los ojos decir no es correcto a nadie nos gusta y permitirlo eso se tiene que evitar por todos los medios me parece que que estamos de reclamo gracias otro por favor por favor sean ustedes lo más escuetos posible para que todo el mundo pueda preguntar para que lo haga lo que necesite es corto bien si existen las normativas que protegen al ciudadano tanto en el ruido como en la protección de la ocupación de las aceras que no se aplican habría que ver qué responsabilidad tienen los que no no se aplican porque en realidad la municipalidad lo que hace es proteger a los pereros que fomenta esa actitud de la juventud que esta señora comentaba lo que se hace es fomentar un comportamiento que favorece a un sector privado y perjudica directamente al ciudadano habiendo una normativa que lo protege y que tiene el ayuntamiento de los medios para aplicarla y no lo hace gracias yo quisiera hablar sobre los magnórios de las plazas de Hong Kong en el año 1800 y pico el que donó la plaza de Hong Kong puso como condición que en cualquier tiempo a estos terrenos quiere darse unas aplicaciones pero los árboles el arborado nunca excediera en su altura del primer piso de las casas o que si en cualquier tengo a estos terrenos quisiera darse otra aplicación los concesionarios los usos de heredos tendrían derecho a volver a tomar posesión de los mismos ¿cuánto tiempo hace que no se pueda los árboles los árboles de la plaza de Hong Kong con 8 años y estamos detrás de ellos porque yo estoy angustiada tengo los árboles detidos dentro de mi mirador me puedo asomar a la ventana y los puedo tomar con mi mano que son árboles grandes son grandes superan los 30 metros yo creo estos árboles horrible y no los podan no los podan que durante como 8 años que no se puedan esos árboles ¿qué pasa? no hay maquinaria no hay especialistas en que estos árboles estén colados en condiciones que los humanos son muy bonitos pero pues ten bien cuidados las raíces salen por debajo no siquiera ha dicho que no se podían poner árboles donde hay aparcamientos debajo pues estos tienen unas raíces que en cualquier momento va a haber una desgracia porque se va a quedar un árbol evidentemente solamente quiero preguntar ¿cuándo van a poder podar los árboles? transmitiremos tu pregunta al departamento correspondiente al parque yo soy una vecina del río de la fila he sufrido el botellón y la mierda que deja el botellón durante mucho tiempo Jesús sabe lo que hemos peleado para eliminarlo y bueno el botellón en el río de la fila se ha eliminado pero que añadido por la zona de arriba de Santa Lucía es vergonzoso es vergonzoso levantarse por la mañana y ver el domingo la mierda que hay en esos portales delante bueno el ruido nosotros sufrimos el ruido de los bares los bares tienen un horario pero la ordenanza municipal dice que que no se puede beber en la calle bueno pues en los bares tienen todos su tenderete puesto para dejar los vasos fuera en el río de la fila por ejemplo que sé que pasa en otros sitios las llamamos a la policía municipal a menudo para que acuda a cerrar los locales en días de diario porque somos comprensivos y consideramos que todo el mundo sabe bueno pues un día el fin de semana si la gente está en los bares en la puerta y no se oye mucho jaleo como pasa en cañarío pues bueno somos permisivos hasta cierto punto pero que ocurre que llamamos a la policía municipal los días de diario y puedo dar nombres de bares el ciento cero y otro llega la policía allí la gente está en la calle heriendo hasta las tres las cuatro de la mañana el corte veinte de diez en fin para sale el dueño los camareros les mira no sé qué no sé si le da un apelo les saluda yo les hago fotos he hecho vídeos que han salido en la televisión y y pasan del agua y el bar se ha abierto y la gente bebiendo en la calle con los cristales del bar pero de barrio entonces bueno una cosa es ser permisivo si entra en esto creo que si debíais de hablar con el ayuntamiento para que la policía actúe de ahí y se repara esa hora no puede ser que a las cuatro de la mañana los días de diario tengamos los papeles de la gente allí cantando pegando a orillas y voces y otra cosa yo creo que las terrazas las terrazas toda la vida nos hemos entrado en una terraza a tomar algo en el paseo Pereda bueno en muchos siglos las terrazas quieren dar alegría pero tienen que guardar las normas porque es es indecente lo que pasa es indecente como habéis explicado yo creo que cuando se conoce como habéis explicado la enfermedad de lo que ocurre con los ruidos y la suciedad o los del carril solo conociendo bien eso se puede curar la enfermedad hemos ido al ayuntamiento a veces ellos conocen perdóname ellos conocen lo que ocurre perfectamente yo he estado en el ayuntamiento con los concejales y ahí tratándolo y conocen lo que ocurre otra cosa es que quieran tomar medidas vale gracias hay una cosa clara bueno y que agradezco que hagáis el trabajo que estáis haciendo gracias hay una cosa clara y me remito a lo que dije antes que no hay suficiente policía y la prueba evidente de ello es que este verano todos hemos llamado a una causa o a otra a la policía local y en algunos casos a mi por ejemplo me han contestado que solo tienen un coche para toda la ciudad y os lo digo tal cual me lo han dicho y es cierto no 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 evidentemente usted imagínese lo que es un policía solo con su coche que se enfrente al hosteleros y a los 40 y a los que están ahí tomando copas a ver como lo hace es muy complicado la culpa también de los horarios la tiene el gobierno regional por supuesto vamos a guardar un poco de oro para que intervenga más gente los horarios son diferentes y además lo que no es de recibo en ningún caso es que el horario de las terrazas sea el mismo que el horario del bar y eso es una auténtica locura en ningún sitio de Europa va usted a tomar lo que sea una terraza y a las 12 de la noche o a la 1 depende del tal le mandan a su casita y si quiere pase al bar a acabar la copa pero nunca puede estar en una terraza a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana formando un saleo en nuestras respectivas casas el siguiente por favor vamos a ver yo no voy a preguntar sino que voy a plantear un tema incluso podría decir denunciarle estamos hablando de muchas cosas y concretamente de los carriles bici el carril bici habla por ejemplo de la calle de Martes que han hecho un estudio de vialidad de la cantidad de vehículos que circulan al día pero no ha hecho nadie un estudio de las bicicletas cuantas circulan por los carriles hasta el momento yo tengo hecho un cálculo más o menos de que se llevan gastados 9 millones de euros en carriles bici en Santa Fe 9 millones dice el ayuntamiento que parte de ellos han sido con dinero de la comunidad europea bueno pero solo 9 millones como hemos juntado en el carril bici en Cachiveros Aiz pues a peón o entre en el autobús y pasamos delante de él igual que ocurre delante de lo que era antiguamente el RIN pero también hay por otro lado como han dicho también bastante prepotencia por algunos concejales porque el tema de la ordenanza municipal hace ya cuatro años la anterior concejera de movilidad convocó una reunión del ayuntamiento en la que entre las personas que estaban ahí asistiendo y convocó ella estaba el anterior jefe de la policía municipal el ingeniero de caminos de la Universidad de Cantabria que es el que lleva el equipo que hace los estudios de peatronización de la Universidad de Oliveas el gerente de transportes urbanos varias personas de las asociaciones vecinos y se planteó tema para aportar ideas sobre la nueva ordenanza reguladora de la circulación yo le tengo entregado a la asociación y a concejales cinco ordenanzas municipales de Sevilla Vitoria Barcelona en catalán de San Sebastián y de Zaragoza empiezan en casa por el tejado la ordenanza no se ha modificado la respuesta que ha habido por parte de dos concejales que demuestran una incompetencia crementa es decir que mientras no se apruebe el reglamento general de circulación no se puede aprobar la ordenanza incierto por varias razones que son esas ordenanzas son anteriores al reglamento general de circulación están aprobadas y firmadas una cosa que decía el señor Pío dice la de Zaragoza está tumbada por el Supremo no dos artículos tampoco están cerrados y luego el reglamento general de circulación está robo de julio del año 2015 bien aparte de eso por la alamera de Oviedo estamos viendo constantemente que bajan en bicicleta como perigo por su casa pasan los pasos de peatones montados en bicicleta cosa que está prohibida y lo más grave delante de los funcionarios de la policía de movilidad o de los guardias de movilidad yo personalmente le llamé la atención ahora le llamé la atención le requería a un municipal a uno de movilidad para que bajando uno bastante de prisas de cuatro caminos en bicicleta digo luego ve usted a este señor como baja me dice en bicicleta digo que claro hasta ahí llegamos y que quiere hombre que por la alamera se puede circular así como así la respuesta que me dio fue usted quiere denunciar le digo yo no usted pues si quiere usted denunciar le den el documento nacional de identidad hay una falta de autoridad tremenda tremenda por parte de los concejales no digo de autoridades porque eso emana del concejal el de policías al departamento corresponde policías instrucciones a los guardias a los policías locales no la hay estamos los los ciudadanos impotentes no pueden hacer nada lo único que vemos es que hay policías locales por preguntas nada más se le ha presentado al señor Quirós y a la señorita Tejerina que estaba desde movilidad una cosa que yo de chaval me acuerdo que las bicicletas de Santa delante tenían una chapa en el eje delantero de la bicicleta con un precito de plomo que tenía un número que había que dársele en el ayuntamiento donde estaba el registro el propietario ahora no hay nada ahora te atropellan y bueno y quién es el propietario de la bicicleta no lo sé no tiene seguro porque no tiene obligación de tener seguro y todavía es más grave es más el ayuntamiento ni se preocupa cuando hace unos cuantos meses a las puertas del ayuntamiento apropiaron a la señora y la causaron las frisiones delante del ayuntamiento a la plaza de ahí e Isabel la Católica también seguimos igual para el juez que condenó ciclistas se le pusieron a bajar de un puro la presa o sea que estamos estamos totalmente de acuerdo gracias otra pregunta por favor el ruido yo quisiera hablar del ruido de los contenedores entonces los contenedores que tenemos en mi calle son todos iguales o similares muy parecidos pero el ruido es tremendo tremendo el del vidrio el del vidrio de la noche es como si fuera una explosión es una bomba te levantas de susto en la cama a veces te puede dar un impacto creo que podría eso regularse poniendo otro sistema a los del vidrio no digamos ya al resto pero el vidrio por favor que no hagan tantos ruidos de acuerdo muchas gracias buenas tardes en este caso yo me presento a la mesa de 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 Santander y también soy miembro de la encarga con bici nosotros defendemos un modelo de ciudad que no el modelo de cari y dici que se ha puesto aquí no es considero cari y dici o sea es algo que se lleva las vicinas a aceras es algo a eso la dictadura de Santander no es algo que ha pedido los cientistas lo que queremos es poder circular con seguridad recientemente hemos publicado dedicar un poquito la actuación municipal porque nosotros no queremos especificar el tráfico queremos que la bici circule por la calzada y queremos que haya caminos escolares que no se monten los colegios en los colegios en las entradas que se eduque físicamente como avanzar las bicicletas como se hace en Francia como se hace en el Reino Unido hace más de 40 años como se hace en Alemania entonces esa es nuestra postura muchas veces el carrer bici que se está haciendo aquí es un carrer bici sobre la acera además cuando se está haciendo no es necesario muchas veces hay veces que si se puede hacer un carrer bici sobre la calzada porque quise regar pero otras no el carrer bici de la acera cuesta 4 veces más que un carrer bici segregado en el caso en calzada cuando sea necesario que consideramos que zonas como Hernán Cortés a 30 km hora o 20 km hora para que no pudiera el coche a más velocidades va a proteger los accidentes de peatones va a proteger a las bicicletas no va a generar el conflicto que se está generando por poner carriles de acera con los ciclistas hay ciclistas sincívicos hay ciudadanos sincívicos hay moches sincívicos y hay pertenes sincívicos un problema de turismo que tenemos en España yo trato con turistas extranjeros el turismo que viene aquí extranjero es un turismo de calidad el que monta el botelló no es el turista extranjero en otras a otras de España son los de aquí quería un poquitín mostrar un poco aquí porque no he podido venir hoy en día asamblea de cantaria con bici cuál es la postura que tenemos los ciclistas los que nos desplazamos sin bicicleta que no somos los que vamos por ejemplo yo acabo de ver aquí en bicicleta no he podido abarcar la bicicleta no te ataca no hay abarcamientos en Santander hay un registro de bicicletas porque Santander está escrita desde el año 2008 a la red de acelerar de la bicicleta hay un registro del cual no tiene ni idea la policía municipal y sin embargo estamos contribuyendo con 4.500 euros a esa red de acelerar de bicicletas y teóricamente cuando exponemos yo estoy en congresos nacionales e internacionales cuando exponemos no, no aquí tenemos un registro de bicicletas pues yo no puedo registrar mi bicicleta porque lo desconoce y sin embargo estamos ascritos y para que lo llevamos estos papeles fuera exponemos que lo tenemos gracias te agradezco muchísimo la intervención y de verdad que hayas participado que hayas dicho todo eso y un inciso solo y ahora sigues Ricardo porque lo que estamos oyendo aquí es que es una ciudad muchísimo más caótica de la que nosotros veníamos presentando y agradezco que participen muchísimas gracias gracias a la mesa de movilidad porque efectivamente nosotros hemos llegado conversaciones con Rafa Casuso al respecto y le hemos manifestado nuestra inquietud en muchas cosas una de ellas es que bueno ni estamos en contra ni a favor del carril bici como tú bien dices hay carril bici y carriles bici lo que sí hay que ver es un diálogo entre ambas asociaciones y entre el ayuntamiento todos todos los perjudicados y afectados nosotros hemos denunciado entre el ayuntamiento un carril bici concretamente el de Casimiro Saiz porque han autorizado poner una terraza hostelera con los bancos pegados al carril bici y claro si uno sapea de la misma perdón sapea de la bici no de la mesa tienen que por la bici pasar al carril bici por lo cual hay un peligro de colisión permanente en el mismo carril a la entrada del colegio para los escolar que los quedan ahí ahí van a ir filistas y van a ir filistas y no a trazar el carril del corte inglés en la tienda de bici van 6 accidentados de la lado de la rotonda es una tienda de bici imagínate los que habrá vido que no sabemos bueno pues hemos hecho esas denuncias al ayuntamiento y como que no haya llover estamos en ello hay muchos sitios en los contrarios no dejan ver a los coches no hay vecividad ninguna perdón perdón otro por favor mi nombre es Miguel yo soy vecino de la provincia de Velarde hoy día yo no tengo nadie que agregar no quiero exponer mis frustraciones como ciudadano porque ya han sido expuestas y han sido dichas y yo veo que la señora ha hecho una panorámica de la problemática bastante exhaustiva yo simplemente le quería agregar que nosotros como ciudadanos no podemos poner el peso de de la responsabilidad perdón de la responsabilidad en un grupo o sea en ustedes solamente sino que deberíamos conseguir la manera de organizarnos y poder protestar de una forma efectiva porque las autoridades simplemente no no hacen caso no no responden a 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 entonces la responsabilidad en realidad cae en nosotros y no simplemente en este foro donde nos animo a desahogar sino que este de hacer de una forma activa y efectiva una protesta yo o sea innovadora o como sea para que este podamos atender a este problema de eso de eso se trata muchísimas gracias yo agradezco que diga esto porque es lo que queremos nosotros queremos que se una más gente que la gente que opine así que de verdad nos unamos y que estemos en contacto y que hagamos de verdad fuerza porque si lo estamos demandando ¿por qué no lo hacemos? de verdad que se nos agradece muchísimo y que nos tiene a su disposición y que si hace el favor nos deja fuera sus datos por favor de verdad ¿algún lugar por favor? sí la bueno continuando con la expresión que ha hecho esta otra persona a la cual me adhiero es lo primero daros las gracias por este trabajo es muy fácil estar aquí pero es muy difícil estar ahí y la presentación ha sido genial evidentemente se puede enriquecer se puede y se debe y luego también la verdad es que es muy de agradecer que esté toda la sala llena quiero decir que esto nos importa y es bueno que así sea porque si no nos importa la calle que es lo nuestro mal vamos bien dicho eso nada tres cosas muy grandes lo primero yo uso la bicicleta yo uso la bicicleta y creo que una bicicleta más que es un coche menos el problema es el coche no sé lo tenemos tan habitual aquí ha dicho el compañero no ha podido venir el bici hasta aquí pero está lleno de coches o sea hay que reflexionar luego otro sobre la bici y termino sobre la bici la bici lo han dicho también como venía me decía que vivía en Alemania es que lo mismo la usa un crío de 4 años que una persona de 80 años ojo a un niño de 7 o 8 años le van a ir por la calzada en Alemania y bueno repitan aquí sí entonces otra reflexión bueno el de la bici es paso a largo el amor es un elemento clave en la calidad de la ciudad están machacados hacen talas diferentes lo puedan o sea dicen que lo puedan pero en realidad son talas hacen su poder y no se van a morir y además con un abuso también que hay de la evacuación de las vías públicas por la hostelería porque hay un abuso las cosas como son está todo el mundo entendemos que está bien y que se le va a aprovechar pero hombre con las fotos que se ha visto está totalmente desmesurado y ya por último las palomas mira al final nos quedamos sin ningún sin ningún animal en la ciudad ni golondrina ni gorrión ni tal a ver yo está claro que las palomas tienen enfermedades hay que regularlas eso es bueno y es competencia municipal lo deben hacer pero desde luego lo que sí que cambia es la multa digamos a quien la acaba de comer y poner la multa y la deja morirse de agua y termino muchas gracias yo te quiero aclarar una cosa respecto a las palomas hicimos una semidenuncia más bien una petición para que el ayuntamiento se hiciese cargo de una casa que hay aquí cerca en la calle Gómez Zoreña porque las palomas habían entrado a su casa y estaba aquí en un dado de mundicia la expresión y nos contestaron que eso no dependía de medio ambiente sino de no sé qué y deportes y yo me quedé con nosotros ahí nos dirigimos y hasta hoy claro me permites un inciso solo rápido he leído no hace mucho hace muy poco no me acuerdo donde sinceramente que las ciudades han desaparecido en una gran cantidad enorme en ciudades españolas y europeas no sé si los morriones los chileros yo no sé lo que y todo a consecuencia de la contaminación del abuso de tráfico de la escasez de zonas verdes y de contaminación quizá el camino sería las palomas no por estas razones pero sí intentar hacer la ciudad más sana para que se recupere este tipo de animal bueno nos quedan cinco minutos nada más por favor porque no nos dejan el Ateneo más espacio y tiempo un segundo por favor en cualquier caso viendo que la existencia ha sido masiva procuraremos para una no sé un tiempo más adelante hacer una nueva reunión con el fin de explicarles lo que hayamos recibido del ayuntamiento respecto a todo lo que nos ha hablado aquí por favor el último agradecer agradecer la convocatoria de este acto porque se agradece en la medida de que parece que se reconoce que esta no es una ciudad del sueño porque todo lo que se cree y todo lo que se dice desde los medios de gobierno da la sensación que vivimos en la mejor ciudad posible de aquí al cielo y gracias a esto pues también encontramos esa realidad pegada al suelo a lo que es el eje central de lo que una de las ponentes ha dicho que son los ciudadanos los ciudadanos como eje central de todas las políticas que se hagan en todos los niveles hablamos de ciudad sostenible pero es que ¿qué es una ciudad sostenible si no hay una vida y salud sostenible de sus ciudadanos? ¿cómo podemos imaginar esa ciudad si los ciudadanos no están en el eje central de todo lo que se conciba de la Junta de la Ciudad? por lo tanto mire la educación para todos el modelo de comportamiento yo no tiro papeles y por lo tanto quien me ve no tirar papeles supongo que hará lo mismo y si hace lo contrario se le recrimina comportamiento social colectivo la norma reguladora y la norma sancionadora todo tiene que formar parte de un todo que que posibilite y genere sentimientos y compromisos colectivos el modelo el proyecto de ciudad debe ser algo motivador al conjunto de los ciudadanos en esa medida seremos capaces de comprometernos con la ciudad y hacer que la ciudad sea vivible cita aceptablemente vivible y de de nuevo perfectamente estaculable gracias muchas gracias muchas gracias por favor vuelvo a agradecer vuestra presencia que ha sido realmente sancionadora y nos encanta y que los concejales que estén aquí que no nos ponéis en un brete para que vean algo porque no es el caso pero sí que tomen buena nota de lo que aquí hemos hecho a nuestros lados sus compañeros en la corporación y por favor habéis entre todos porque nuestra vida de comunicación ante la alcaldía ante las fuerzas del poder son solamente estas las recepciones de vecinos trasladarlo a las concejalías correspondientes de la oposición evidentemente y después a quien corresponda en el gobierno local había una persona que ha sido la última por favor muy breve se nos ha hecho alusión y creo que ahora además es un momento álgido lo de las farolas y otra cocina que no la han citado también es un poco en la barca por ejemplo la plaza del este que es que da mucha pena cuando vas a la plaza del este que es un local en principio público resulta que está copado están los cuatro banquitos que los han reducido los han reducido los han reducido que casi ya no se pueden poner el váter tienen que pagar los cuatro señores o señoras que vamos allí a lo que sea yo todavía no pero bueno puede ser que necesitan ir al baño cada media hora y tal y tienen que pagar un feudo o sea una fecha hombre por dios eso no se puede tolerar porque es que eso era un espacio público el único que quedaba y lo han ataparado fundamentalmente una empresa que hace pagar por ir al baño eso yo creo que no se puede tolerar más tiempo creo tiene usted razón desde el noche de esta reunión gracias a todos a ver si alguno más efecta alguna cosa realmente hay que decir que el bien es un consejo de distrito y espero estas lo que hemos hablado aquí para darlo a Ayuso y los congresales que tiene presente es que estar ahí echarse una mano digo yo vale gracias